¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo video Hoy andamos en King City Y lo vamos a subir a este precioso postre Vamos a ver como lo va A ver que dice Dios En el nombre de Dios vamos a subir No está tan alto ¿Qué? Unos 50 pies 60 No sé la verdad Pero me voy a subir Y este, aquí son aproximadamente las 4 y media de la tarde en King City California Y bueno amigos como les comentaba, me voy a tener que subir ahí y me estoy dando cuenta que ese cable está roto entonces lo voy a tener que reparar y estoy llevando los servicios para allá para el otro lado Ok So, we're going to climb this pole after but we're going to go to this cable right there because we're going to repair that, that drop that line that goes to the apartment right there, we're going to go to apartment number 1 and we're going to install data y el viento está cabrón y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, medio... I'm scared. No, 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 no es muy alto. Vamos a subir. Ok, now we're going to take it down, I mean the ladder, we're going to take the ladder down and we're going to set it up on this side. Así que podemos conectar nuestro cable y llevar el señal a ese apartamento ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mis amigos! ¡Gracias, jesus! ¡Paz! ¡Vamos! Gracias.